Oh, vivo en Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, te necesitamos, Señor A ver las manos, eso Por eso, sin Dios, no podemos hacer nada Sin ti, oh Dios, no se piasí Sin ti, ah, donte Porque tú, me has dado las cosas Que yo jamás creí en ti Te necesito yo Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí Paz y alegría en cada corazón En cada vida Paz y alegría en cada corazón Vamos todos, diciendo juntos Sin ti, oh Dios, no sé qué hacer Yo sin ti, ah, donte Porque tú, me has dado las cosas Que yo jamás creí en ti Que yo jamás creí en ti Que yo jamás creí en ti Te necesito yo Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí Yo eres el que vive Y a su nombre A él sea la gloria Adoradores de Cristo Y sigue lavando Y sigue lavando Y sigue lavando ¡De no sé qué hacer Te necesito junto a mí Oh Señor que sin ti No podemos vivir Ayúdanos, Señor, cuando las pruebas quieran Ayúdanos a entender Que no estamos solos Cuando dice Rave, cuando dice Gloria a Dios fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y a su nombre Te amamos, Cristo Vengan los aplausos, que vengan los aplausos Los que estamos muy contentos